¿Qué tal amigos de Alfa TV Noticias y Canal Antítesis? Su amigo Luis Enrique Mota Valderas en este espacio de columna. Este mensaje es para el pueblo de México, para los hombres y mujeres que conforman esta gran nación. No todo está perdido, mexicanos. Hemos vivido una pesadilla de cinco años y meses. Y hoy estamos más cerca del término de esto que ha sido para el pueblo de México una destrucción, un desaliento, una desesperanza y sobre todo un engaño al pueblo de México. Tenemos la oportunidad todos los mexicanos, hombres y mujeres, los que hoy tienen la posibilidad, sobre todo los jóvenes que van a tener ese ejercicio cívico de votar. Y hay que votar por México. Hay que votar para rescatar esta gran nación. Pero no hay que dejar de ver que hoy hay una clase política que solamente está pensando en sus beneficios personales. Están pensando en tener una representación en las cámaras de diputados y senadores. Están pensando en juzgarse con los que en apariencia están punteando para llegar a la presidencia de la república y tener un hueso y un espacio. Hay muchos que solamente piensan en ver cómo se incorporan a la administración pública o a las o al liderazgo político para enriquecerse. Porque ese es el camino del mal ejemplo que han puesto los gobiernos y en particular este gobierno con este presidente defraudador y criminal que es Andrés Manuel López Obrador. Los mexicanos debemos de pensar que nuestra acción y nuestro acto cívico de sufragar con un voto va más allá de lo que es elegir a quienes nos van a representar. Esto es el futuro de México, es el futuro de los jóvenes, es el futuro de las nuevas generaciones, de nuestros jóvenes y niños y en mi caso de mis hijos y mis nietos. Y quiero decirles, invitar a que reflexionemos con mucha claridad. Estamos ya invadidos, estamos hasta el astargo, hasta el hartazgo de ver todos los días a través de los medios de comunicación, por cierto, con la gran decepción de quienes somos quienes los vemos, de que hoy se han ido hacia el recurso económico, a quien más les ha ofrecido y en este caso es esa cuarta transformación, eso que se llama López Obrador y los que están hoy en el poder comprando las líneas editoriales y comprando la información la que les acomoda a estos criminales hoy en el gobierno. No hay espacios para pronunciar y protestar lo de la sociedad civil. Hay que ser muy cuidadosos, hay que apoyar a quienes hoy no son los mañosos de siempre, los que tienen las malas costumbres y los que traen ese costal de mañas, esos políticos añejos que seguimos viendo y que siguen siendo protagonistas del desastre y la destrucción del país. ¿Dónde queda la sociedad civil? ¿Dónde queda usted y yo que aspiramos realmente a salvar a esta gran nación? Mi mensaje es solamente el siguiente. Si es, hay que escucharlos, pero no hay que contaminarse de lo mismo, de lo mismo. Hoy tenemos lo que hay. Estos candidatos, ahí están las dos mujeres que puntean la preferencia de este país. La menos mala, la que se parece más a nosotros, es Xochitl Gálvez. Si es la mejor o peor, habrá que verlo. Pero después de esta pesadilla con este criminal delincuente de la presidencia de la República, que tiene nombre y apellido Andrés Manuel López Obrador, y de la secta política que es morena y de toda su parentela familiar que son delincuentes y todos los que le hacen comparsa, los aplaudidores y matraqueros, creo que tenemos que hoy pensar y reflexionar que hay más que eso. La sociedad civil o nuestro voto es la solución para rescatar a México.